Estas son de las notas que nos gusta mucho dar a Luis Carlos y a una servidora. Porque son notas... Positivas. Eso. Y porque nos dan... Esperanza. Eso. Fíjese qué bien enganchados o coordinados estamos Luis Carlos y una servidora. ¿Recuerda usted a don Miguel Ángel Piña Trejo, de 55 años, que padece poliomielitis? Pues resulta que tenía la gran necesidad de que su silla de ruedas fuera reparada. Porque ya no daba para más. Y como usted podría imaginarse, es de vital importancia para este hombre. Bueno, pues nos llega la información de que Fundación Multimedios arregló la silla. La equipó también que le puso batería nueva. Y ahora sí, no le vamos a ver ni el polvo a don Miguel Ángel. Muy bien. Que aquí lo vemos en estas imágenes, acompañado con la gente de la Fundación y sus allegados. Enhorabuena para este hombre. Gracias por la confianza, por el aplauso a la Fundación y a su titular, Polo del Real. Un joven, muy joven, pero con una labor incansable y con un corazón que te lo pellizca a diario con estas imágenes y con estos hechos, compañero. Todos los días trabajando por los demás, todos los días y todos los que participan en Fundación Multimedios. Bueno, pues enhorabuena. Él estaba muy emocionado, el señor Miguel Ángel, muy contento. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Si ya tiene silla de ruedas y con batería. ¿Eh? Y zum, va a andar así, vas a ver. Bueno, enhorabuena a la Fundación Multimedios y a nuestros compañeros que están siempre ahí al pendiente y sobre todo, este, pues cubriendo las necesidades del prójimo. Esas, esos hechos son los que prevalecen aquí y allá arriba cuando uno llegue. ¿Qué hiciste? Te van a preguntar. ¿Eh? Ay, a mí me van a preguntar todo lo mal que he sido con usted. No, licenciado, usted no es mal acordado. No, verdad, no, no. Pero sabe que ahorita que estuvo Ernesto Arturo Leal, dije, ese Catrín puede estar aquí. Oh, qué. Ah, o sea, no entiendo. Bueno, ok, vámonos al corte, Luis. Y regresamos con usted porque ya vamos a entrar a la última media hora de Telediario Mediodía.